Debido al incremento turístico de Puebla en años recientes y con motivo de las vacaciones de verano, la capital del estado ofrece Los Secretos de Puebla, un recorrido guiado por la red de comunicación subterránea que data de principios del siglo XVIII. El Puente de Bubas fue descubierto entre 2011 y 2012 por arqueólogos que localizaron un muro de contención en el antiguo río San Francisco, cuya exploración resultó en una galería subterránea que va en dirección norte hacia el barrio de Janenetla. A través del puente, el recorrido permite al paseante conocer las construcciones del Puente de Obando, Casa de García de Aguilar, Humilladero, Nicho de los Trabajadores, Claustro del Convento Franciscano, Hornos de Pan, Lavaderos de Almoloya, Plaza de Fray Junípero de Serra y terminar en el pasaje histórico 5 de mayo. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla, Notimex.